¡Estúpido! ¡Estúpido! ¡Eso es ya que no amabas, pero toda era mentira para saciar tu ego! ¡Ay, de ti me liberé! ¡De ti me liberé! ¡De qué sepabliantaní, hasta aquí! ¡Que vas adelante, un dia de levante, Dios brillante, cariño en ti! ¡A ver cómo dicen! ¡Vos es un pte! Llenos de patas, de azuraña, la chacucada, la charillota, mi huelda Y ya no puedas, coreátrico, cefalón, a la cara, no oras como se trata una mujer como yo ¡Y todos con las palmas! ¡Todos con las palmas! ¡Todos con las palmas! ¡Ey tú sí! ¡A ti te estoy hablando! ¡Y el grito de las mujeres guapas! ¡Zoom! 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 ¡Y llegó la copia! ¡Vale tú! Llevas adelante al elegante Dios te le hace salir de ti ¡Porque eres tú tú ¡A ver, cantando fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Bien! 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 Para lo que debes, toma chocolate, para lo que debes, toma chocolate, para lo que debes, porque tú me sufrí todo. Ahora sí, muchas gracias. ¡Hasta la próxima!